Hoy es domingo y lo más importante que les quería compartir es tengo el labial de Yuya y aparte que también el ojo bien hinchado. Este no sé por qué me desperté con el ojo hinchado. Ha habido varias cosas esta semana entonces por eso les fallé en subir un video un día porque there's just too much going on. Pero hoy nos levantamos con ganas de hacer algo nuevo entonces seguimos ir a Orange County. Orange County es como de Los Ángeles como unos 45 minutos es donde está Disneylandia. O sea no vamos a ir a Disneyland. No se emocionen todavía pero vamos a ir por esa área para ver qué comer porque hay unos restaurantes que se ven súper súper padres y los quería traer conmigo. Así que aquí es como diferentes locales aquí todo esto y son como diferentes restaurantes y nos encontramos este lugar porque un muchacho que más o menos conocemos como estos conceptos. So ya tenemos tiempo que queremos venir a ver a ver qué tal a ver qué onda. Let's see. Paletas de waffles. Oh, paletas de waffles. That's so cool. Estas hamburguesas de aquí en Groundhouse. Miran, yo había escuchado de estas. Yo todavía no. So no sé si quiero comer eso. Oh, ya ya sé cuáles son. ¿Te acuerdas que te enseñé? Yeah. Wow. Oh, se ven buenas. Y lo famoso de ellas es esa madre la charola. Ya, ya, ya sé cuáles. Me acordé, ya habíamos visto esto, es como una, venden como una charola como con papo que me veo súper hinchada. Una charola con diferentes papas y salsas, se ve súper bueno. Esa ya la había visto yo en Instagram y se ve súper padre. Acá que hay bacon, mac, chowder. Esa es la que te mostré. Bacon, mac, chowder. Oh, cool. A ver. O sea, ustedes ya saben que yo no como pescado, no como carne. So, estoy tratando de ver como qué opción tengo para mí. Y Dan sí come de todo. Yo no, entonces sé que esas hamburguesas eran veganas según yo, pero no, I was wrong. So, voy a ver a ver qué puedo grana que más o menos no tenga tanto pescado. Obviamente si tiene poquito pues ni modo, pero vamos a ver. ¿Tienes que hacer el bacon, mac, chowder, sin bacon? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Haremos un bacon, mac, chowder, sin bacon. ¿Te gusta el burrito? ¿Puedo tener un enloque loco? ¿Enloque loco? Ok. De este lugar, la Magical Burger se ve tan interesante, pero esa cuesta 19 dólares. It's like, wow. Me veo súper hinchada. Vine al baño para rehacerme mi chombo. Ok, let's go. Está súper padre este lugar porque está como a gusto. O sea, ordena si están como tantos puestecitos que cada quien pide lo que quieran. Se pueden sentar, pueden jugar. ¡Oh, sí! Prendieron el calentón porque aunque no lo crean está haciendo frío hoy. No ordenamos nada para tomar ahorita porque queremos como probar algo después, como un boba o algo. Algo nuevo en esta área. Hoy es como un día totalmente para experimentar, para ver qué onda, para ver qué nuevo comemos porque a veces uno se aburre. Ya tenemos tiempo, como les dije, que queríamos venir aquí porque ya lo habíamos visto en Instagram. Espero que sí esté igual de bueno que como se veía en Instagram. Entonces, vamos a ver. Van a hacer respuestas conmigo. Es un burrito de whitefish. Un burrito de pescado blanco. Elote loco. Elote loco. Elote loco. Y el mío. Clam chowder con macarron. Ajá. Clam chowder con macarron. Y ese viene con tocino, pero les dije que sin tocino. Wow. Rico se ve. O sea, vean, esto es como el elote así que tan rico con esquite, con queso de cotija. Esto, pues como les dijo él, son tacos de pescado. Digo burrito de pescado. Esto se ve tan rico. Ay, no. Me muero. So good, so good. Pero ahorita su burrito está súper, súper bueno. A ver qué tal. Está buenísimo esto. Y aparte, en el bread bowl. O sea, el bowl con pan. So good. Para que no digan que no les convido. Mmm. Recomiendo este lugar. Está muy bueno. Mmm. A ver, ahora llevo una probadita de este lotito. Todo está súper bueno. So good. Ahorita le puse un poco de sriracha para que sea un poco más picoso. So good. Es bueno como explorar todos los lugares. Para ver, para que no te digan, no te cuenten. Y vengas y pruebes por ti mismo. Es bueno el queso. Este Iram me dijo que por qué no le metía el elote adentro del chowder. Y me dio una buena idea. Entonces, vamos a meterle un poquito. No todo, porque obviamente voy a compartir todavía con él. Pero sí. Uy, ya. Pero ahora vamos a jugar un jueguito entre yo y Iram. A ver quién gana. I am obviously red. He can be bloom. I don't like bloom. A ver quién gana. A ver quién gana. Yo soy rojo. A ver, yo le doy primera. Me gané. Me gané. Me gané aquí, me gané acá, me gané acá. Me gané acá. No, mi amor, ya perdiste. ahora vamos a manejar a otro lugar no sé dónde vayamos a terminar a ver qué nos encontramos para seguir tragando saben cuando se sienten tan cansados que les... oh, I just broke my que les agarra la risa y no saben por qué that's how I feel right now ya llegamos a otro lugar que les quiero enseñar quiero que vengan conmigo it looks like my foot's broken parece que me quebró el pie estoy tratando estoy tratando de tomarme una siesta aquí de abajo y ahora me lo estoy diciendo a mi mamá que me quebró el pie pero no me lo quebré pero cómo me lo acomodé oh my god, ok oh my god, hasta lloré ok, sí, me agarró una flojera después de esta manejada ok, ahora les quiero ir a un lugar que se llama Dough and Arrow está tan padre ya lo había visto desde hace tiempo en Instagram por un muchacho que seguimos yo Iram y bueno, Iram más o menos lo conoce es dueño de aquí entonces está súper súper padre con galletas les dejo el Instagram abajo para que lo vean pero ustedes van a venir conmigo ahorita así es que porque creo que les veo con cara de tienen cara de algo dulce entonces vamos a comprarles algo dulce esta es la más popular Definitivamente sería el Ice Cream Latte, pero tenemos algunas nuevas opciones de seasonal, que son muy populares, como el Gingero Bread Latte, que está aquí. Y también tenemos el Grinch Latte, que ha sido muy popular. Pero recomiendo ver este menú aquí, es un poco más extensivo que el menú. Y aquí, y aquí, y aquí. Oh, wow. Todas las galletas que tienen. Entonces, pueden escoger una galleta y un café juntos. Así, más o menos, miren. ¿Quieres saber si realmente les gusta? Bueno, yo también. Ellos son muy usables. Podemos volver a tener un 10% discount. Para usar en ese contenedor o en tu propia contenedor. Muy genial. Definitivamente deberíamos trabajar con el Grinchy Cream. Definitivamente, sí. Yo haré eso. Excelente. Me haré eso. Regular milk es bien, no dairy alternatives o nada. ¿Es soy milk? ¿Do you have soy milk? No, no, sí, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. So... Vean aquí, qué curiosito está. Las almohadas de galletas. Oh, cute. El monstruo de cookie El ice cookie cream latte Que es como el más popular que aquí Se dicen que está súper bueno Vean, lo que más me encanta Son unos vasos Wow, es cool Wow So cool Qué bonito Es el tiempo de probar esta cosa Es el café Wow, es perfecto Es como salado y dulce So good Este sí está buenísimo Está como Es como una galleta literalmente Está como Es como salado Salado y dulce a la misma vez Y me encanta algo que sea salado y dulce a la misma vez Es como mi favorito So good Perfect choice Mmm This is really good Está también como súper Como espeso Creamy Como cremoso Super good Yeah, I really recommend this one The cookie one So good Me usan como todos los detalles Así como las galletas Almanas de galletas Galletas Obviously Cookie Monster Hello, sir Eso me hace como súper loco e interesante Ya como trabajan las cosas Que por Instagram ves algo y dices Oh my god, I have to go Tengo que ir Y por ejemplo, nosotros que tenemos un restaurante en Tulum Siento que por eso es tan importante para nosotros Tener un Instagram que se lleve súper súper padre Que siempre tenga fotos padres Porque siento como que es lo que ya atrae a la gente que venga Y obviamente Algo que yo sí pienso que es súper importante Es que tu Instagram se ve exactamente como se ve al lugar O sea que la gente no llega a tu lugar y diga Oh, se ve mejor en Instagram You know? O sea que todo haga como Que todo haga como match Que si se vea bien Y si se vea local Exactamente como se ve en Instagram en línea Porque eso es muy importante Porque a veces llego a un lugar y digo Oh, se ve mejor en Instagram Aquí lo que sí me encanta la verdad Es el concepto es que está muy padre Y las bebidas están muy muy ricas También me gusta como venir a lugares Donde están como rosas y todas las ondas Porque pues obviamente nuestro negocio es todo rosa Tulum Me gusta como apoyar toda esa onda de negocios Rositas y todas esas cosas Pero sí, qué loco que todo por Instagram Ya sea como por donde veas todo Y por qué quieres visitar otros lugares es por Instagram Es simplemente... La mente se mueve Pero ya casi me acabo mi café La verdad sí está buenísimo Y me gusta que me puedo llevar esto a la casa O cuando viaje me lo puedo llevar Y usar como mi botella de agua Así que... Este concepto sí, sí me encanta Me gustó mucho Y obviamente aquí compartiéndolo con mi amigo de Cookie Monster